Muy buenas noches a todos. Y ahí estamos aquí ya en otra capacitación más de Premium de Tirate sin Miedo. Y bueno, la capacitación de hoy está bien buena porque hoy vamos a estar trabajando con los píxeles, ¿verdad? Vamos a asegurarnos que todo esté bien antes de proseguir. Muy rapidito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. A ver. Entonces, como todos los lunes, ¿verdad? Tenemos hoy la capacitación en vivo del centro de metamorfosis, ¿verdad? Del paquete Premium. Que en esa zona, en el área Premium, es donde tú estás trabajando con tu imán. Estás trabajando con la creación de páginas de captura, con la creación de páginas de aterrizaje, ¿verdad? Y entre todo eso van los píxeles, ¿verdad? Los píxeles de Facebook. Entonces, primero que nada, ¿qué es un píxel? ¿Verdad? ¿Qué es un píxel? Bueno, pues mira. Un píxel es un pedazo de código. Un pedazo de código, que lo que van a ver ahora, más adelante aquí se los voy a enseñar. Es un pedazo de código que le da un comando a esa página. ¿Ves? Entonces, en el pasado, nosotros si queríamos atacar a un tipo de mercado específicamente, ¿verdad? A través de Google, que era como se podía hacer. No, tú tirabas tu campaña, que Dios le repartía la suerte, ¿quién le iba a ver? Porque, pues, no se podía segmentar, no se podía recopilar la data de las acciones diarias que hace la gente, como se puede hacer ahora. Y, bueno, pues no se podía rastrear lo que se llama tracking. No se podía rastrear muchas de las acciones de la gente, pero ahora sí se pueden rastrear. Te voy a explicar para qué te sirve esto, ¿ok? Si tú tienes tu blog, ¿verdad? Que todos aquí tenemos el blog. Digamos que yo tengo una persona que entra... Es más, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar en físico. Entonces, te voy a enseñar mi página de captura. Un segundo rápido aquí. Te voy a enseñar exactamente por qué el pixel es importante, ¿verdad? Además de que también nos ayuda mucho en Facebook a que no nos cobren de más por nuestras campañas, porque se cobra por la persona que reciba desde el correo, reciba nuestro regalo, ¿verdad? Ok. Si yo voy aquí a... Entonces, te lo enseño ahora, te lo enseño ahora, en lo que vas a la página. Por favor, si pueden darle aquí un reminder a las personas que vayan a venir al... Aprovechen, ¿verdad? La clase de hoy, que es en vivo. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Paula. Qué bueno que están aquí. Me alegra mucho. Ok, mira, te voy a enseñar. Esto es una página de captura, ¿verdad? Yo tengo aquí una herramienta de Google que me dice qué píxeles están instalados en esta página. Pues, en esta página yo tengo el píxel de una persona, de que la vieron, para que yo sepa cuántas personas llegan ahí, y una data de otro tema. No tiene nada que ver con lo de hoy. Ok. Pero ya están en verde, están instalados y son, ¿verdad? Los píxeles de la codificación que yo recibo a través de Facebook. Las personas... Yo pongo esta página de captura, ¿verdad? Porque esta página recoge un nombre y un correo electrónico. Yo pongo esta página en una campaña que yo hago en Facebook, donde llevo a la gente a que lleguen aquí para que descarguen mi capacitación gratis de una hora, ¿verdad? Que está aquí. Ahora, cuando la persona llega aquí, ¿verdad? Que dejo el nombre, el correo, aterrizo aquí. Esa persona, ya automáticamente esta página está pixelada de tal manera que yo puedo saber quién exactamente, que alguien llegó aquí, no no quién, sino que una persona sí llegó aquí, o sea, un lead, una persona que dejó el correo. Y ya entonces automáticamente esa persona, al ser pixelada, empieza a recibir más información mía. ¿Por qué? Porque ya llegó a una página donde ya yo la rastree y sé que esa persona está buscando contenido de mi área y, bueno, qué mejor que seguirle apareciendo en otras áreas, pero no le voy a aparecer al que no me está buscando. O sea, que el tú saber quién llega aquí, como me refiero a quién, no es que vas a saber el nombre, apellido y todo, no es que vas a saber información privada, sino que vas, esa persona, no sé si te ha pasado, que tú estás en el teléfono y le das click a una página de captura, por ejemplo, dejas tu correo y de repente cuando llegas a la página de compra, el producto vale 25, 40, o sea, no lo tienes en presupuesto y la verdad que no es urgente. Y lo que haces es que dices, no, no, olvídate yo, no voy a comprar nada. Estaba mirando. Y te sales. Y de repente empiezas a ver el producto por todos lados. Como que, wow, espérate, ¿cómo saben que ya no terminé la compra? O te dicen, ¿por qué no terminas la compra? ¿Qué pasó? Y tú te quedas preguntándote, ¿cómo saben? Porque tienen unos pixeles que están leyendo todo lo que está pasando. Entonces, de eso es que vamos a hablar en el día de hoy, ¿ok? Vamos a hablar de los pixeles porque si tú montas una campaña, tú necesitas tener tus pixeles leyendo. Si no los tienes leyendo de la manera correcta, entonces no vas a leer la data. Ahora bien, recuerda, yo voy a enseñar aquí cómo se hace. Esto va a estar en la zona, en el área de metamorfosis, porque entiendo que es parte de tu primera campaña. Y cualquier duda o pregunta tienen que traerla aquí a los webinars en vivo. ¿Por qué? Porque son muchas personas, son muchas preguntas y yo no puedo contestarlas todas en separado porque va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a poner las preguntas, ir anotándolas durante toda la semana y el día del webinar me las traen aquí o las escriben en el post. Ok. Siempre vas a ver uno que te dice, comparte tus dudas o inquietudes. ¿Por qué? Porque no vas a poder estar en el webinar, pues aquí yo voy a venir y voy a contestar las preguntas que hayan. Ok. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a quedar grabado en la clase y automáticamente la persona puede venir ya luego, cuando llegue, a la hora que sea, por la mañana, no tienen que esperar por mí. Pueden ver su clase y ahí está su pregunta contestada. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en el lado de la izquierda, vamos a crear una campaña. ¿Verdad? Esa es una cuenta nueva, me está llevando por primera vez a lo que sería la creación de un anuncio. ¿Verdad? Entonces, digamos que queremos hacer el anuncio, ¿verdad? De conversión, que es instalando nuestro pixel. En este caso, pues estamos utilizando el ejemplo mío de la oferta del dólar. Pero se puede utilizar un reto que tengas, un ebook. Esto es el mismo proceso, lo que vas a cambiar es la página. ¿Ok? Entonces, pues le decimos que es una conversión. Entonces, aquí nos va a decir que pongamos nuestra cuenta. ¿Verdad? Ya la tenemos aquí acomodada. Continuar. Y aquí podemos empezar. ¿Ves? Que es rápido. Te va a decir que, dado que es una conversión, tu campaña, entonces tú necesitas crear un pixel. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, ok, quiero crear el pixel. Te lo está generando. Eso quiere decir que de aquí es que tú vas a leer la data. Y te va a decir, Marielma Torres, costas, pixel. Está aquí. Perfecto. Vamos para el próximo paso. Se está creando. ¿Estás listo para instalar tu pixel? Sí. Pues entonces, vamos aquí a cero. Y entonces te va a decir varias maneras de integrar el pixel. Puedes usar el integration tag manager. Eso es para e-commerce. Eso tiene nada que ver con nosotros. O podemos instalarlo nosotros mismos manualmente. O enviárselo a algún tipo de persona que no esté trabajando con el blog. ¿Verdad? Pues en este caso lo vamos a instalar nosotros mismos. Ok. Mira. Este es tu pixel. ¿Ves? Copy to clipboard. Lo vas a copiar así como te lo está dando Facebook. Y vas a ir a tu blog. Y en WordPress vamos a buscar donde dice ajustes o settings, me imagino. Y ahí vas a buscar el que dice head and footer code. Y ahí vas a agarrar. ¿Ves? Aquí yo tengo el otro pixel. El de mi otra cuenta. Pero lo voy a mover. Voy a moverlo ahí. Entonces, eso va en tu cabecera de ajustes. ¿Por qué? Porque eso significa que le estás poniendo el pixel. Tú vas a tener diferentes tipos de pixel. Pero este que nos acaba de dar Facebook. ¿Verdad? Este que nos acaba de dar es el pixel master. El que determina quién ve o no ve la página. Punto. De ahí entonces se le van a añadir codificaciones dependiendo la acción que tú quieras a las páginas. O sea, que tú vas a coger este código. Lo vas a copiar. Y vas a ir a Evernote. Y vas a poner. Esto es súper importante. Vamos a pegar aquí pixel number one. Que es el general. ¿Verdad? Y entonces vamos a seguir trabajando. Le vas a dar guardar cambios. Se están guardando los cambios. Entonces, una vez guardados, vamos al blog normal. Y vas a ver que tienes el pixel de page view. Que es el que acabamos de añadir. Que es el 404. Vamos a Evernote. Vamos a Evernote. Y miramos. ¿Ves? 404. Excelente. Luego de que tenemos ese pixel, tenemos que buscar cuál va a ser la acción. ¿Verdad? Porque, ok. Tengo ahora en mi página. Porque al poner eso en la cabecera de los ajustes, en todas mis páginas tengo el pixel de page view. ¿Verdad? Page view significa vieron la página. ¿Ok? Y está verde. Está bien. Bueno, pues ahora vamos a mi página de captura. ¿Verdad? Y aquí, si vemos con el, con el plugin que tengo instalado, veo que tengo page view también. Ahora, necesito, que es el que instalé que es global, en la página de aterrizaje, necesito el de registro de que llegó una persona ahí. Se le llama lead. ¿Ok? Vamos a ver cuál está aquí. Entonces, este de event name lo tengo que cambiar por el de lead. ¿Ok? Vamos a cambiarlo. Y tengo que cambiar los otros más. Vamos a verlo. Vamos a darle edit page. Porque es en esta página que tengo que añadir la función de lead. ¿Ok? No es en la página de captura. Porque la captura todavía no ha capturado. Está en ese proceso. Entonces, aquí. Yo tenía. El pixel anterior. Ahora lo voy a quitar. Y vamos a poner el nuevo. Vamos para acá. Vamos a leer. Ok. An event. Ok. Generate lead. Este es el que yo quiero. Ok. Entonces, te dice. ¿Qué es un evento? Los eventos que ellos llaman evento a todo lo que sea una leída de una acción. O sea, si le llaman evento, le pueden llamar conversión. La conversión no todo el tiempo va a ser dinero. Si yo quiero que gente vea mi video y yo compro tráfico para que vean mi video y la gente está viendo el video, yo estoy teniendo conversión. ¿Ves? La conversión significa que ocurra la acción que tú estás buscando que ocurra. Entonces, aquí está. ¿Verdad? El código del evento. Lo voy a salvar. Vas a agarrar el código del evento. Vamos a ir aquí a Evernote. Y vas a ver que lo que está diciendo es que va a tracking a los leads. Vamos a ver. Aquí. En la página de aterrizaje. Pegamos el microcódigo. Le damos actualizar. Y vamos a ver que nos da. Es bien importante programar todo esto para que tu blog esté perfecto. Es más fácil todavía ahora. Ok. Mira. Tan sencillo como que lo único que te tiene que molestar es que el pixel de primera instancia, cuando lo estás generando, se genere bien. El que hicimos al principio. Ya después de eso, cualquiera que sea la función que tú quieras hacer. Por ejemplo. Mira. Quiero que sea un lead. Y quiero también que me digan cuando lo miran. Ves. View content. View content. Si tú quieres que se vea cuando view content, le vas a dar. Copy to clipboard. Vas a ir a tu página. Vas a editar. Voy bien. Y aquí en los códigos. Se le va a poner el próximo. Vamos a ver. Actualizar. Entonces, ya tengo dos tipos de códigos para rastreo en mi página, que es tanto si la persona te rizó ahí o si usó esta página para alguna otra función donde quiero saber si la vieron. Eso es bueno también el page view para los artículos. Cada artículo que tú hagas, ponle page view para ver dónde se ven. Luego, tú puedes hacer campañas dirigidas a quienes vieron la página. Ves. Tú puedes decir, quiero que me traje, que le lleven este mensaje a quien haya llegado el artículo. Es un éxito. Un éxito. Solamente hay que estudiarlo bien para poderlo entenderlo, para poder hacer las cosas bien. Pero lo bueno es que las clases son grabadas. Mira, yo en mi, donde yo estudio, yo miro las clases 20 veces hasta que las entiendan. Así es. Gracias.